Buenos días, señor Presidente Novoa, distinguidas autoridades, compatriotas y públicos generales. Vivía en un país hermoso, lleno de riqueza, con personas de espíritu y fuerza indomable. Me despertaba cada mañana contemplando la majestuosidad de nuestros volcanes en un ambiente de paz y amor. Así es como deseo recordarlo. Sin embargo, el terrorismo, el miedo y la delincuencia intentaron apoderarse y enquistarse desde sus raíces. Muchos de nosotros nos vimos obligados a abandonar nuestro hogar y nuestra grandiosa patria por esta razón. Pusimos nuestra esperanza en alguien que pudiera arreglar las velas de nuestro barco. Alguien joven con voluntad férrea, ideas nuevas, íntegro y preparado. Y no nos equivocamos. La juventud tiene este toque que a menudo se pierde con edad, llamado pasión, acompañado de sueños de cambio. Sueños que no se quedan plasmados en un papel como simples proyectos, sino que son tangibles desde el primer día e incluso desde antes. Esto es exactamente lo que estamos presenciando, el fortalecimiento de nuestras fuerzas policiales y militares para enfrentar el gran problema del narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Y sobre todo, para enfrentar a las mentes negativas que se resisten al cambio. Esta es la tarea que nuestro líder, nuestro presidente, ha iniciado con éxito. Deseo volver un día a mi Ecuador, el que acogió mis primeros años de infancia, así como los de mis padres y abuelos. Pero no quiero regresar al mismo camino, sino al nuevo, el de crecimiento, el de honestidad, el de mentes positivas, que escuchan la experiencia de nuestros mayores y aplican toda la fuerza de la juventud hacia nuevos e innovadores grupos. Mi nombre es María Paula Sánchez, dejé mi patria hace tres años, amo a Ecuador y no quiero que ningún hermano ecuatoriano abandone su tierra por miedo o falta de oportunidades. Por eso, hoy agradezco, señor presidente Daniel Loboa, por estar aquí, por escucharnos, por brindar espacio a jóvenes estudiantes que tenemos la esperanza de regresar y luchar por ese hermoso pedacito de vida que llamamos Ecuador. Y también por dedicarse a crear días mejores para todos nosotros. Gracias. Buenas tardes.